Santiago, ¿qué estás leyendo? Estoy leyendo un libro de Abel Pose, que se llama Cuando muere el hijo, que acaba de ser editado. Es un libro extraordinariamente intenso. ¿Una novela? Yo te diría que no es una novela, es un testimonio personal. ¿A él le pasó eso? A él creo que le ocurrió eso, sí. Perdió un hijo. ¿Y cómo te animás a leer eso? Porque me parece que es un libro que se asoma a donde habitualmente no nos animamos. Y no me resulta fácil, pero me resulta fecundo poder escuchar a ese hombre que cuenta algo acallado, algo que está enmudecido. También estoy leyendo un libro de Schelling, que me encanta, del filósofo alemán, que reflexiona sobre la relación entre las artes visuales y la naturaleza. ¿Cómo se llama? Se llama Las artes figurativas y su relación con la naturaleza. Está escrito en 1809, 1807 en realidad. ¿Y qué te interesa? Lo que me interesa enormemente es la capacidad que él tiene de entender la naturaleza no como lugar, sino como energía. Y en esa medida él dice que una obra de arte no reproduce objetos, en 1807, sino que refleja la potencia que habita esos objetos cuando el artista es capaz de infundírsela desde su propio ser. Sensacional. Muy hermoso, muy hermoso. ¿En castellano? Sí, 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 lo estoy leyendo en castellano. ¿Lo compraste en una librería? Hace 30 años, te diría, en la colección Aguilar de filosofía de cuando yo era un pibe. Pero, por supuesto, esa edición existe. Entre esos dos libros, y después estoy leyendo un libro muy interesante sobre la invención del judaísmo, que es el libro de un historiador israelí educado en Francia, que se dedica mucho a trabajar la idea de qué idea del judaísmo construye el sionismo y cómo la produce, que es un libro muy polémico, pero también muy interesante. Y por ahí vamos.